Bienvenidos a nuestra serie Long Live La Familia, la telenovela de nutrición que nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman, y hoy, en vez de ver un episodio de La Familia Sierra, vamos a ver cómo preparar tres platillos favoritos de Nuevo México. El primer platillo es una especialidad de la hermana Vicky. Algunos de ustedes se acordarán que Vicky preparó enchiladas de chile colorado cuando ella estaba tratando de aprender sobre la pirámide de alimentos. Pues las enchiladas de chile colorado suelen tener mucha vitamina C, A y también calcio, pero a la vez normalmente contienen mucha grasa y calorías también. Entonces, vamos a seguirle a Lupe, nuestra educadora de nutrición, mientras nos enseña cómo preparar este platillo tan delicioso para que sea más saludable. Hola, hoy voy a demostrar cómo hacer enchiladas rojas bajas en grasa. Primero voy a enseñarles el chile rojo. Vamos a empezar por limpiarlo primero. Queremos quitarle todas las semillas al chile. Luego queremos lavar el chile muy bien. Voy a quitarle todas las semillas, y después de eso, hay que ponerlo en agua caliente, como ya he hecho aquí. Ahora vamos a poner el chile que hemos servido en la licuadora. Está bien caliente y muy blando. Primero vamos a poner un poquito de líquido, después le pondremos más. Voy a ponerle cuatro dientes de ajo. Más o menos una cucharadita de sal. También puede ponerle comino o una pizca de orégano. Vamos a dejar que se licue por unos minutos. Voy a agregarle poca más agua. Con esto debe ser suficiente. Debe licuarse por dos o tres minutos. Mientras tanto, voy a poner un poquito de aceite en la sartén. Voy a poner como media cucharadita. El chile ya está licuado. Ahora voy a colarlo para quitarle todas las semillas y la piel. ¡Qué rico huele! Es uno de mis favoritos. Aquí tengo la manteca vegetal y ya está un poco caliente. Voy a ponerle una cucharadita de harina. No tiene que ponérsela si no quiere, pero a mí me gusta incluirla. Queremos dorarla y como puede ver, no necesita mucho aceite. Es solo para darle un poquito de sabor. Ahora voy a agregarle la salsa. Vamos a dejar que hierva a fuego lento un ratito. Ahora voy a enseñarle una forma de hacer las tortillas para que no tenga que freírlas en aceite. Es una forma de preparar las ensiladas sin tanta grasa. Se puede hacer de dos formas. Puede ponerlas en el microondas y solo hay que envolverlas en una toalla de papel. Lo que yo hago para que queden un poco más flexibles y más sabrosas, pongo un poquito de aceite en la palma de la mano y se lo froto y luego dejo la tortilla y lo hago con otra. Como podrán ver, es muy poquito aceite. Es solo para darles un poco más de sabor y flexibilidad. No van a quedar muy secas. Bueno, ya hemos terminado con eso. Podemos ponerlas en aluminio como yo lo voy a hacer o pueden volverlas en una toalla de papel y ponerlas en el microondas por 45 segundos. Hoy vamos a ponerlas aquí en la estufa y vamos a calentarlas un poquito. Además, hay que voltearlas. Lo que haremos es tomar una tortilla. Están tan calientitas. Tomamos un plato. Vamos a sumergir la tortilla muy bien y luego la ponemos en el plato. Si quiere, puede agregarle un poquito más de chile para que no esté tan seca. Luego pondremos un poquito de queso. Si le gusta la cebolla, póngale a su gusto. Luego otra vez sumergimos la tortilla muy bien. y luego un poquito más de queso y cebolla. Mientras hago esto, voy a empezar a calentar la sartén para poder hacer el huevo. Voy a ponerle solo un cuarto de cucharadita de aceite. No hace falta ponerle mucho, solo lo suficiente para que no se pegue. Luego más chile. Como les dije, pueden agregarle todo el chile que quieran. Vamos a agregar un poquito de queso y un poco de cebolla. Ahora vamos a ponerle el huevo a la enchilada. Primero vamos a romper el huevo para estar seguros de que no está malo. Luego vamos a ponerlo en la sartén. Parece que el huevo casi está. Ahora voy a voltearlo. También puede complementar sus enchiladas con un poco de lechuga como lo haremos hoy. O puede usar repollo si tiene un poco. Vamos a ponerle lechuga y tomate. También puede ponerle aceitunas negras. Es un platillo bastante económico, bajo en grasa y además muy sabroso. Es muy barato. Es muy barato. Las enchiladas se preparan muy rápido. Lupe hizo muchas cosas para que fueran más saludables las enchiladas de chile colorado. Primero, ella misma hizo su propia salsa de chile. Eso nos da la oportunidad de hacer una salsa picante o no tan picante y además agregar menos sal y menos aceite que lo normal. La segunda cosa que hizo fue no enfriar las tortillas de maíz. Normalmente, las tortillas en las enchiladas se enfrían antes de echarles a la salsa. Pero Lupe solamente calentó las tortillas dentro de unos pedazos de papel de aluminio. Ustedes también pueden hacer esa técnica en su casa. Otra técnica que pueden utilizar es echar toda la salsa a un sartén grande y luego entonces echarle pedacitos de tortillas ni hay que calentarlos y la cebolla y mezclar hasta que todo esté caliente. Luego, un poquito antes de servir, solamente hay que rociar un poquito de queso arriba y para que se funde un poco y ahí tiene sus enchiladas. Pues, ¿qué hizo entonces Lupe con el queso? Se acordarán que ella utilizó un queso bajo en grasa pero que tenía mucho sabor. Eso es importante porque entonces no hay necesidad de utilizar tanto queso. Entonces, las calorías se bajan. Y por último, ella también echó, como hacemos nosotros muchas veces, un huevo arriba. Pero los huevos fritos, si uno los fríe, los enfríen mucho aceite, entonces contienen mucha grasa y mucha caloría. Es mejor utilizar un sartén que no pega y entonces echar solamente un poquito de aceite. Vamos a seguir ahora con nuestra segunda receta. Es un favorito de Samuel. Se acordarán que Samuel y su familia gozaron de esta receta cuando estaban comiendo juntos la cena. Es caldillo. Y el caldillo realmente no es una receta porque uno puede agregar casi todo lo que quiera. Entonces, ahora Irene nos va a enseñar cómo hacer un caldillo sabroso y saludable. Hola. Hoy voy a preparar un estofado al estilo de Nuevo México que se llama caldillo. Es muy bajo en grasa y además muy nutritivo. Aquí tengo unas chuletas de res. Como pueden ver, tiene un poco de gordo. Voy a quitarle el gordo. Cuando compre su carne, asegúrese de comprarla con poco gordo. Voy a empezar a cortar la carne en cubitos. Ahora estamos listos para poner el aceite. Es de canola y es bajo en grasas saturadas. Solo le pongo un poquito para cubrir la sartén con una capa leve. Luego lo pongo encima de una hornilla caliente. Ya la precalenté y luego le agregamos la carne. Ya tengo toda la carne cortada aquí. Recuerde que no usamos el gordo de la carne. Yo no le pongo el gordo porque no es saludable. No es saludable. Vamos a revolver un poquito. Ahora voy a agregar una mezcla de especias. Orégano. Tengo ajo y cebolla. Voy a agregárselos a la carne. Esto le dará el sabor deseado. revuelvo. Es uno de mis favoritos. Es rápido, muy rico y además saludable. Ahora voy por mis cebollas para ponérselas. mientras se cuece voy a recoger un poquito. Ahora voy a agregar la harina. La mezclamos uno o dos minutos. Luego la dejamos dorar. Deje que las cebollas y la carne se pongan cafecitas. Ahora voy a enseñarles cómo cortar las verduras. Ya las tengo listas aquí. Primero vamos a empezar con las zanahorias. Tomamos una zanahoria y la cortamos en pedacitos. Así. Asegúrese de tallar las zanahorias con un cepillo. Yo ya lo hice pero se los señalo porque es muy importante. Ponemos esto aparte y cortamos el apio. Lo cortamos en pedacitos. A mí me gusta cortarlo un poquito más grande porque me gusta distinguir el sabor del apio en el caldillo. Luego tomamos la cebolla. Ahora a mí no me gusta picarla finita. Me gusta rebanarla en trozos. Así que corto en rebanadas grandes. si no le gusta la cebolla en trozos puede picarla finita. Aquí voy a agregar la salsa de tomate. la mezclamos. No se olvide de agregarle chile. Una lata de chile. Lo mezclamos. vamos a dejarlo un ratito para seguir con las papas. Esta papa ya la lavé y la limpie pero voy a enseñarles cómo se hace. Esto es para quitarle la tierra. Se hace debajo del chorro de agua. Asegúrese de quitarle todas las partículas de tierra y detallarla muy bien. Luego la cortamos en dos. A mí me gusta cortarla en pedazos grandes. Usted puede cortarla en cubos o en cualquier forma. Esta es una receta muy adaptable pero a mí me gusta que se puedan probar las verduras y la papa en el caldillo. Así es como yo lo preparo en casa. Hay veces que no se pueden ni ver las papas. Las papas además son una fuente de fibra. Ah, sí, ya casi se me olvidaba. Déjele la cáscara a la papa. La cáscara se le deja por la fibra que contiene. Hoy estamos haciendo solo media receta así que voy a hacer esto bien rapidito. Esta receta es muy fácil y rápida. Cuando llegue del trabajo y quiera preparar un platillo rápido es muy nutritivo. Contiene una variedad de nutrientes y de vitaminas. Es muy saludable y además sabroso. Puede comerse con cualquier tipo de tortilla. le agregamos las otras verduras que ya cortamos. Revolvemos para mezclarlo. ¡Qué bonitos colores! Las zanahorias le dan color y el apio también. Es un platillo muy sabroso y agradable a la vista. Además huele bien rico. Ya casi no me puedo esperar hasta que esté listo. Le agregamos el agua. Se le pone como cuatro tazas. Lo revolvemos un poco. Ahora voy a enseñarles el producto terminado. ¡Qué caldillo más sabroso, ¿verdad? Irene nos enseñó varias técnicas para hacer el caldillo más saludable. Primero, ella escogió una carne que no contenía mucha grasa. Además, al cortarle la carne en pedacitos, le quitó toda la grasa de afuera. Entonces, ¿qué hizo en ese? ¿Y luego qué hizo? Pues, echó la carne con un poquito de aceite al sartén. y entonces, ¿para qué echar aceite si estamos tratando de no utilizar tanta grasa? Pues, es por eso. Si uno dora un poquito la carne, entonces, uno no tiene que gastar tanto dinero en carne. Y la última cosa que hizo Irene, pues, ella echaba muchas verduras a su caldillo. Echaba papas, cebolla, zanahoria. Y si ustedes quieren, pueden experimentar con otras verduras más. Por ejemplo, el rabo o el brócoli, saben bien, y el repollo también. Pues, ahora vamos a seguir con nuestra tercera receta. Esta receta es un favorito de toda la familia. Y empieza por hacer tortillas de harina hecha en casa. ¿Se acuerdan ustedes que Lisa es la experta en esto? En un episodio de nuestra telenovela, ella hace tortillas a mano y enseña también a sus hijas cómo hacerlas. En la receta que sigue, Bertha nos va a enseñar cómo hacer burritos con chile colorado. Ella va a empezar haciendo las tortillas a mano. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer tortillas de harina, pero antes de empezar, vamos a lavarnos bien las manos. Es muy importante lavarnos las manos ya que vamos a trabajar con alimentos. Asegúrese de tallarse las manos muy bien. Es muy importante hacer esto antes de empezar. Luego les voy a demostrar cómo se hacen las tortillas. Vamos a usar una taza de harina blanca y una taza de harina integral que nos dará tortillas más nutritivas. Vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal, tres cucharadas de leche en polvo. Lo mezclamos todo muy bien. Ahora vamos a agregar dos cucharadas de aceite. Ya que usamos aceite de canola, serán más nutritivas nuestras tortillas. Además, tendrán calcio porque usamos leche en polvo. Usamos un poco de agua tibia. Las tortillas de harina son un alimento tradicional de la cultura hispana. La harina integral las hace más nutritivas. Además, ya que le pusimos leche en polvo, le agregamos calcio. Ya que muchas familias no comen muchos productos de leche, ponerle leche en polvo a la mezcla es una buena manera de agregar calcio a nuestra dieta. Las tortillas son uno de los alimentos que los hispanos comemos con frecuencia. Ya tenemos la masa blandita. La vamos a sacar del plato hondo y vamos a hacer bolitas. Si la sacamos del plato, la podemos amasar mejor. Vamos a empezar a hacer las bolitas para hacer las tortillas. Es importante limpiar la mesa antes de empezar a palotear las tortillas. Ya empecé a calentar el comal. No lo queremos muy caliente, pero tampoco muy frío. Necesita estar lo suficientemente caliente para que cuando hagamos las tortillas se cuezan. Puede hacerlas más grandes o más chicas según el tamaño del comal. El tamaño en realidad no importa. Esto es algo que los niños pueden empezar a aprender. Puede dejarlos empezar a palotear las tortillas y así puede asegurarse de que la tradición se perpetuará en su familia. Vamos a poner las tortillas en el comal. Mientras esa empieza a inflarse, empezaremos a hacer otra tortilla. Mientras el comal se calienta un poquito más, vamos a empezar a hacer la crema agria baja en grasa. Vamos a usar queso cottage bajo en grasa. Use una taza de queso cottage bajo en grasa, leche baja en grasa y una cucharadita de jugo de lima. Vamos a licuar esto hasta que tenga una consistencia pareja. Vertimos la salsa para tenerla lista para los burritos. Este comal no parece estar lo suficientemente caliente. Si no está lo suficientemente caliente, es muy difícil que se cuezan las tortillas. Le vamos a quitar la tortilla. Este burrito bañado lo vamos a rellenar de frijoles y queso. Pero si usted quiere, puede usar carne que tenga ya hecha. Vamos a rellenarla con frijoles. Puede usar frijoles, queso. Puede usar cualquier variedad de alimentos que usted quiera. También puede usar pollo. Puede usar carne con chile. Le doblamos las puntas y seguimos enrollando. Lo bañamos con salsa roja de chile. Puede usar chile rojo o verde. Vamos a complementar nuestro platillo con la crema agria baja en grasa que hicimos con el queso cottage. También le agregamos un poco de cebollitas picadas. Además puede usar tomate y lechuga. Puede servir los burritos bañados con arroz a la mexicana. Aquí tenemos un platillo completo que además es bajo en grasa. Es un platillo muy nutritivo que puede disfrutar toda la familia. Pues estos burritos se ven muy deliciosos, ¿verdad? ¿Qué hizo Berta para que fueran más saludables? Pues primero, ella misma preparaba las tortillas de harina. Ella echó un poquito de harina de trigo integral para agregar fibra. Es un nutriente muy importante para nuestra dieta. Berta también echó un poco de leche en polvo. Eso agrega calcio y también un saborcito bueno. Y luego, ¿qué hizo Berta en cuanto al queso? Pues no había necesidad de echarle mucho queso a los burritos, ¿verdad? Porque ella escogió un queso con sabor fuerte. Además, ese queso no llevaba mucha grasa, como el queso mozzarella. Luego, entonces ella echó arriba una salsa de chile colorado hecha en casa, muy saludable. Espero que les hayan gustado estas tres recetas nuevo mexicanas. Enchiladas de chile colorado, caldillo y burritos. Ojalá que tengan tiempo para probar las recetas en casa. Y hasta la próxima. ¡Que vivan nuestras familias! ¡Gracias! 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 The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents. in the West for the United States. The beneficiary of New Mexico State University has a to-